Después de una larga reunión en un céntrico hotel de la ciudad, legisladores repartieron las comisiones del Poder Legislativo, puntos constitucionales, hacienda y salud para la bancada del PRI. Gobernación se quedó en el pano. Será el 1 de febrero cuando se envíe al Congreso del Estado las propuestas de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, aseveró el coordinador del equipo de transición, Fernando Manzanilla. Los empresarios promoverán inversiones en la zona del centro expositor para la construcción de hoteles, corredores gastronómicos y negocios para abastecer la demanda que generará el recinto. Con una inversión superior a los 100 millones de pesos, el gobernador Mario Marín inauguró obras carreteras y entregó equipos de alta tecnología para los quirófanos del Hospital General de Zacatlán. La Secretaría de Cultura llevó a cabo la reapertura de la Biblioteca Fernando Tola de Javich, que cuenta con 41.941 ejemplares de los siglos XIX y XX. complementos de los acervos que guarda la Biblioteca Palafoxiana. Tras su primera victoria de la temporada, el Puebla de la Franja se fija como objetivo conseguir la regularidad en el mismo partido. Por su parte, Walter Lorito Jiménez se declaró en condiciones de visitar al Atlante. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!